Puede ser la noche clara Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el aire es de algo que enloquece Me fascina esa mujer cuando asume su papel En el juego del amor La manera tan sensual a la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor, me fascina esa mujer Cuando asume su papel en el juego del amor Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Nuestra música en el aire es de algo que enloquece Me fascina esa mujer cuando asume su papel En el juego del amor Mi amor, me fascina esa mujer La manera tan sensual a la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor Me fascina esa mujer Hey, 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 hey Como me gusta su manera de querer Música Esa mujer Me fascina esa mujer Me fascina Hey, 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 hey Cómo me gusta su manera de querer Me fascina esa mujer Me fascina Cómo me gusta, cómo me gusta Cómo me gusta su manera de querer Qué mujer Me fascina esa mujer Me fascina Qué ricura, qué locura Cómo me gusta su manera de querer Ay, qué ternuda Me fascina esa mujer Me vuelve loco Cómo me gusta su manera de querer Cómo me gusta Me gusta, me gusta Ese brillo en su mirada Y el reflejo de su alma Cómo me gusta Me gusta, me gusta Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve Cómo me gusta Me gusta, me gusta La manera tan extraña de jugar Sobre mi espalda las burbujas de la copa El carmín sobre su boca Cómo me gusta, me gusta Música 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 Música